Nada como una dona de Krispy Kremes y un riquísimo latte que me traen. Aquí traen algo o no salen. A ver, aquí estoy pero la cámara me tapa. Estoy aquí con Mariana y con Geraldine que son dos chefs. Bueno, nos van a enseñar a hacer alfajores. Bueno, alfajores y un montón de cosas más. Y un montón de cosas más. Y miren, vean. Te ves linda, Anastasia. Voy a aprender. Eco profesional. Yo he sido chef. Sigo mucha experiencia. Ustedes van a ver ahora mi experiencia. Y miren, para esta receta, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos harina, fécula de maíz, azúcar, polo para hornear, ralladura de limón, 150 gramos de mantequilla, un huevo, dulce de leche, mucho dulce de leche. A esa ni le ponemos cantidad. Y azúcar glas. Eso es lo que necesitamos porque vamos a hacer alfajores, que los hizo Geraldine, que sí sabe hacerlos y les voy a enseñar a todo el mundo cómo hacer alfajores. Es muy importante que para esta receta yo empiece a catear el dulce de leche. Este lo dirijo yo. Este es tuyo. Este es mi desinfectante. Me desinfecté las manos. Y, bueno, pues no sé, yo aquí las voy a dirigir porque realmente antes de este video yo les estuve diciendo cómo hacerlo. Bueno, me parece bien. Yo voy a poner los ingredientes secos en un bowl. Este es el, la fécula de maíz que decía, ¿cuánto? Una cucharadita. La fécula de maíz que siempre, siempre es maicena, ¿eh? O sea, de repente así como que es el nombre del té. El royal. Polvo para hornear. Ajá. ¿Me está quedando bien? A nuestro azúcar. Este, polvo para hornear. Y la ralladura, ¿no? La ralladura de un limón. ¿Ralladura de limón entra dentro de los secos? Sí. Ok. Sí, vamos a ponerlo aquí de una vez. ¿Y por qué todo esto le pone ralladura de limón? Porque a mí cuando algo dulce le ponen ralladura de limón, ¿por qué? Para sentar sabores. Pero igual puedes usar ralladura de naranja. Es lo mismo. Y aparte le da así como el saborcito acidito rico. Vale. Que no se vaya a perder el azúcar. Entonces yo lo pruebo para que no vaya... Sí, claro, claro, para saber si sí va bien o no. Exacto. Sí, sí, sí. Ahora, estos son los secos. Estos son todos los secos. Estos son todos los secos. Vamos a agregar la mantequilla. ¿No es mejor de repilar? No, aquí lo que se trata es de hacerlo como arenoso. ¿Está fría o está en temperatura ambiente ya? Esta debe de estar un poquito fría, pero si está en temperatura ambiente, sí nos ayuda ahorita para integrarlo mejor. Lo vamos a... ¿Lo puedo hacer con la mano si no tengo ese paratejo tuyo? Sí, o con un tenedor lo podemos hacer. ¿Lo podemos hacer con un tenedor? ¿Con un tenedor? ¿Quieres que lo hagamos con el tenedor? O sea, el caso es que yo no toque con la mano la mantequilla, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué? Para que no se caliente con mis manos. Si no, entonces sí la vas a derretir. Sí. A ver, yo voy a probar si es fácil. Yo no sabía que las manos calentaban esto. No, pues sí. ¿Y sirve esto también, ¿sí? ¿Para qué? Para tener el brazo duro y que no sea de salero de que cuando pones las bases sigan movidas. A la demurciélago, ¿no? A la demurciélago. Que tiene su propia vida, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es todo. Qué rico me está quedando. Voy a poner por acá. Les estoy ayudando un poco a Mariana y a Geraldine porque necesitaban mi apoyo. Claro, claro. ¿Y cómo tiene que quedar? ¿Completamente granulado, así? Sí, completamente. Como integrada la mantequilla en la harina. Como arenita. Como arenita, exacto. Eso va a suceder. O sea, ahorita como que todavía se ve bastante grumoso, pero te va a quedar como un arenito. Yo déjame a mí, a ver, este es el toque. Porque esto tiene que ser con un poquitito de... No así nada más. No, no, claro. Es por eso que les estoy diciendo. Las tengo que ayudar. Así como con ganas. Va. ¿Y con...? ¿Se fijan? Con el toque. Con estilo. O sea, y se fijaron con un guillero ojo al mismo tiempo. Fue así y guiño loco. Ajá. Y luego acá... ¿Qué tal? No, bueno. ¿Te salió lindo? ¿Te salió lindo? Quiero que lo fotografíen porque esto no lo hace cualquier cosa. No, no, no. Déjame esto. No me voy a fotografiar. Esto es como fotografía de portada. O sea, permítame... El fajor con un huevo estrellado en medio... Sí, claro. No, por favor, vuelvelo a hacer, vuelvelo a hacer. Es que tengo miedo... No, pero nada más lleva un huevo. ¿No podemos echarle dos? No. No. No lo vamos a hacer, por favor. Bueno, ahora lo vamos a integrar con la mano. ¿Quieres que yo lo haga o...? Sí, adelante, adelante. Lo que pasa, yo ya necesito un poquito de dulce de leche porque se me está bajando la suerte. Entonces, la vamos a integrar así con la mano. Muy bien. Hasta formar una masa. Ok. Es que, ¿por qué le sale todo tan fácil? No, y esto, por ejemplo, a mí no me empalaga. Yo me lo puedo comer con plástico. Acabarse todo el chistoso. Fíjate que a mí la verdad es que me gusta mucho más comer salado y me gusta mucho más... Bueno, a mí me gustan las dos. O sea, yo te puedo comer un buen plato, pero mi postre al final... Ahora vamos a poner harina sobre tu mesa de trabajo. Ya es la experiencia. Es impresionante. Miren, ya tenemos nuestra masa. Sí, un rodillo por ahí, sí tenemos un rodillo. Sí. ¿Qué más necesitas? Sí, este es un papelito cualquiera. No. Es un papel que se llama siliconado. Este papel aguanta altísimas temperaturas en el horno. Y no se le pega nada. Maravilla. O sea, tú puedes poner aquí azúcar, hacer caramelo y no le pasa nada. Y si, por ejemplo, la gente pone aluminio en vez de esto, ¿no? Pues no, porque aquí lo que sucede es que no se va a pegar. Y en el aluminio, bueno, no te quiero contar, por ejemplo, si pusiéramos caramelo y azúcar. No, te ríe, te ríe. Y aquí, no, aparte de que ayuda a que, pues bueno, todo lo que usamos en la cocina, charolas y demás, siempre está lindo, siempre está en buen estado, se ensucia mucho menos. Entonces, esto es desechable, ya lo acabamos de usar y lo tiramos en la basura. Yo lo que te quiero decir es que ya lo sabía, te estaba haciendo un examen de conocimiento. Claro, es cierto, es cierto. Estás bien, me falta. Y quiero ver en tu examen cómo te va con tu rulero, porque yo lo hago muy bien, mira, ve nomás. Rulero, rodillo, como sea, lo tienen que sostener con las dos manos y también es muy importante que lo hagan. ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! Bueno, esto era para ver si ella lo puede corregir. Claro que puede, claro que puede. Claro. Entonces, vamos, Jeris, tú puedes, seguro que sí. Vamos a componer. ¿Qué idea es quizás una raspa? ¿Y por qué las chicas están riendo? No hace la risa. No, no, esta patrita me sé bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se hace esta? Silipina, ¿verdad? Nada más la que traigo. Aparte de que no linda, bueno, linda, sí, sí, sí. Y bueno, pues ahora Jer va a volver a extender con el ruqué. Rulero. Con el rulero, de nuevo, esa masa, a dejarla más o menos como de un dedo de graso, Jer. Sí estás, sí estás bien, no sé si te voy a pasar el examen, pero... La vamos a dejar de un dedo de grueso más o menos, ¿no? Más o menos del mismo grueso toda la masa y a cortar con un cortador... De galletas. De galleta en forma de círculo. Del tamaño que quieran, puede ser chiquito, más grande. Con un vaso también puede ser. Rula, ahora sí, vean nada más. Y aquí, eso es todo. Lo acomodo en la charola y voy a hornear a cuánto yo? A 180. Por 10 minutos o hasta que estén ligeramente doraditos. Estos son así como que se te deshacen el agua. Oye, pero se siente la consistencia como bien suavecito. Sí, es la mantequilla. Casi no gorda, ¿verdad? No. No, casi no. ¿Slide? No, sí. Cero calórico. Bueno, entonces ahora, Jeth, voy a poner esto en el horno. Ajá. ¿Cuánto, 80 grados, me dijiste? Este, 10 minutos solamente, ¿verdad, Jeth? Sí. Bueno, mejor los, ¿no? Me lo sacó esto. 10 minutos hasta que estén ligeramente doraditos. Y mira, ya salieron del horno. No, qué rápido, ¿no? Qué rápido, ¿viste qué rápido fue? Qué delicia. Y los vamos a rellenar. Esa es la parte que más me gusta. Lo tapas. Lo tapas. Ok. Y ya están listos para esto. Y ya están listos para esto. ¿Está bueno? ¿Está bueno? A ver, yo también lo voy a probar, ¿eh? Qué bonito. Se iban comiendo y aquí me tienen a mí trabajando muy bien, muy bien. Tienes que quitarlo todo bien. Gracias. Gracias.